En este video vamos a trabajar con la parte práctica de la estructura de C-Condicional en la cual desarrollaremos algunos ejercicios de aplicación de consola con Java para ejemplificar el funcionamiento de esta estructura. Entonces vamos a proceder a crear un nuevo método al cual voy a llamar C-Simple Abrimos el ámbito de este método y a continuación nos crearemos una variable de tipo entero que se llame edad sería lo más básico y vamos a validar si esta edad corresponde a una persona adulta Aquí vamos a utilizar un operador de comparación el cual se denota con este símbolo mayor que y vamos a indicar que si edad es mayor que 18 entonces es mayor de edad Ahora esto podemos ajustarlo porque las personas al cumplir 18 años en México ya se consideran mayores de edad entonces podemos decir que cuando la persona sea mayor de 17 años ya esta persona puede ser mayor de edad o ya se encuentre dentro de ese rango de edades de la población vamos a utilizar una estructura para mostrar el resultado en pantalla y verificar si esto se cumple ejecutamos aquí podemos ver que no nos arroja nada eso es porque no hemos invocado al método correspondiente aquí en la parte superior dentro del método main escribimos el nombre del método que vamos a invocar y ahora ejecutamos este código fuente según lo que tenemos acá nos indica que la persona es mayor de edad pero para no caer en ambigüedades vamos a agregar el signo igual y esta combinación de caracteres significa mayor o igual que entonces la cantidad sería 18 vamos a ejecutar el código y vemos que nos sigue apareciendo el mismo resultado ahora ¿qué pasa si a este número o a esta variable le cambiamos el valor y en lugar de 18 lo dejamos en 17? pareciera que no pasó nada simplemente está terminando el proceso y no está ejecutando nada aquí abajo eso se debe a que al ser una estructura del sí condicional simple únicamente se está ejecutando la instrucción en caso de que la condición sea verdadera si la condición es falsa no se va a ejecutar nada esa es la diferencia ahora vamos a pasar a otro método y vamos a colocar aquí sí normal y en el sí normal vamos a pasarle la misma variable obviamente más adelante podremos ver cómo declarar variables globales para que podamos invocarlas en cualquier método método ahora como apenas estamos comenzando podemos hacerlo de esta manera para que esas variables sean locales y funcionen a nivel de de los métodos que estemos creando entonces vamos a definir edad con una un valor de 20 es una variable entera por eso escribimos el número 20 y vamos a abrir una estructura de sí condicional donde la variable variable a evaluar es edad y vamos a indicar que edad sea mayor o igual que 18 años ahora si eso es correcto y la condición es validada y es correcto entonces vamos a mostrar el mensaje la persona es mayor de edad y si no vamos a ejecutar otro mensaje o más bien vamos a ejecutar otra instrucción que nos muestra un mensaje donde nos indique que la persona es menor de edad guardamos los cambios ejecutamos ahora esto porque no muestra ningún resultado pues es porque no estamos invocando al método correspondiente vamos a colocar aquí el sí normal o sea la estructura del sí condicional normal la persona es mayor de edad ahora si cambiamos este número por un 16 guardamos los cambios y ejecutamos ahora nos indica que la persona es menor de edad vamos con la siguiente instrucción nos vamos a crear un tercer método y aquí vamos a colocar sí sí condicional simplemente de esta manera y aquí vamos a colocar varias condiciones voy a agregarle el vc de varias condiciones posiblemente ustedes encuentren otra forma de escribirlo más corto o incluso de una mejor manera pero lo que nos importa aquí es evaluar diferentes condiciones dentro de esta estructura del sí condicional para ello nos vamos a crear una variable ahora sí ya vamos a cambiar la variable a esta variable le vamos a llamar calificación y va a ser de tipo flotante para que veamos que no sólo podemos trabajar con variables enteras sino también con variables de texto variables de punto decimal variables booleanas y saber que podemos trabajar con condiciones diferentes ahora a esta variable le voy a llamar calificación y vamos a agregarle un valor de 6.9 aquí podemos ver que nos marca una advertencia donde nos dice que los tipos son incompatibles entonces vamos a agregar una f al final de este valor eso es debido a que con la f le estamos indicando que es un valor de coma flotante es decir de punto decimal el siguiente paso es abrir una estructura de sí condicional y la variable a evaluar será calificación vamos a indicar que si la calificación es menor perdón es mayor o igual que que cero o mejor dicho menor o igual que que 6 entonces la persona o el estudiante tiene un resultado insuficiente ahora si la persona aquí vamos a agregar una segunda condición y eso lo hacemos con las palabras reservadas else if vamos a evaluar una segunda condición donde digamos que la calificación es menor o igual que 8 si esto se cumple entonces el resultado que se mostrará será regular ahora vamos con una tercera condición en la cual vamos a evaluar si calificación es menor o igual que 9 si eso es correcto vamos a mostrar el mensaje bueno ahora si calificación es menor o igual que 10 vamos a ejecutar una instrucción que nos muestre un mensaje en pantalla donde se indique que el resultado es excelente y que pasa si no está dentro de esos parámetros vamos a ejecutar una un mensaje o más bien una instrucción que nos muestre un mensaje donde nos indique que debemos especificar una calificación válida se debe especificar una calificación válida vamos a guardar los cambios tenemos 6.9 debería caer en la condición del regular vamos a ejecutarlo aquí también debemos traer este método y colocarlo dentro del método main para ejecutar su contenido vamos a guardar los cambios ahora si verificamos está dentro de un resultado regular ahora que pasa por ejemplo si cambiamos esto a 5.99 ejecutamos nos da un resultado de insuficiente ahora si lo cambiamos a 6 nos da un resultado de insuficiente si lo cambiamos a 6.1 vamos a cambiar aquí el resultado 6.01 veremos que ya está en regular ahora si cambiamos el resultado a un 9.99 debería darnos un resultado de excelente 6.00